Música Estamos de regreso con más vida desde la Plaza Rubén Darío en Santiago de Chile. Rubén Darío no solo fue poeta, sino que mantuvo un gran compromiso con su país. Desde joven ocupó diferentes cargos diplomáticos representando a Nicaragua en el exterior. Vamos a conocer otra importante faceta de este poeta. Si bien Rubén Darío nunca militó oficialmente en ningún partido político, ideológicamente, como hombres de su época, se identificó con el pensamiento liberal de fines del siglo antepasado que por entonces encarnaba los ideales más progresistas. En 1908 Rubén Darío alcanza la cumbre de su vida pública al ser nombrado ministro de Nicaragua en España. Un día del mes de junio de ese año, la escalera principal del palacio, aún solitaria, aguardan la llegada de Rubén para en un mundo espumante presentar al rey de España sus cartas credenciales. Cuando Rubén pasa bajo los techos pintados tiene viva las circunstancias que preceden este acto. De París no le ha llegado el uniforme y se lo presta el ministro de Colombia. Además, apenas la carroza regia se ha puesto en marcha, Rubén se da cuenta de que ha dejado las credenciales y el discurso de contestación al rey. Tuvieron que regresar al hotel. Rubén, después de una breve gira por América, organizada por la revista Mundial, va de nuevo a París. Allí le sorprende el estallido de la Guerra Europea del XIV. Se instala en Barcelona. En sus artículos observa que, en el panorama de exportación nacional, Cataluña permanece en pie. Aunque señala que a veces, Barcelona no es bona cuando la bomba suena. Desde su puerto, el 25 de octubre de 1914, se despide del viejo mundo. Rubén Darío, afortunadamente, es lo suficientemente amplio para seguirlo estudiando y aprovechando. Por ejemplo, una faceta menos conocida es su faceta periodística, sus escritos que fueron muy abundantes. Él durante muchos años ha sido corresponsal de la Nación de Argentina y cumplidamente mandaba sus artículos, que luego fueron recopilados y publicados, pero no circulan tanto como la poesía o narrativa. Para Nicaragua, Rubén Darío es una figura básica de la identidad. Incluso aquí, que no lo lean, lo veneran. Claro, sería mejor leerlo y venerarlo, pero el respeto aún sin lectura de tomos es una base para amar la poesía y es la base de ese interés por la poesía que en Nicaragua existe. Darío es una fuente de abrivar para siempre. Mientras existe el español, Darío será fuerte fuente de inspiración. Y en Nicaragua nació Rubén Darío, que transformó la poesía en español, tanto de América Latina como de España. Es decir, Rubén Darío es una prueba de que sí es posible, que en un lugarcito que ahora no hay ninguna metrópolis en aquel tiempo, lo era menos, puede nacer alguien que ilumine el camino de la lengua, que pueda ser libertador. Por eso, es una prueba de que sí es posible, en cualquier parte, en cualquier tiempo, siempre puede ser. No es otra cosa que el verso y la prosa castellanos pasados por el fino tamiz del buen verso y de la buena prosa francesa. De esta manera, Rubén Darío definió el modernismo, dando muestra de ello en tres de sus obras. Azul, Prosas Profanas y Cantos de Vida y Esperanza. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidada se desmaya una fuerza. En 1892, Rubén Darío visita España como delegado del Centenario Colombiano, tras su éxito de Azul después de diversos viajes por América Latina. Este fue su primer viaje al país europeo, en donde conoció a diversos escritores, entre ellos, Fernán Caballero, Pardo Baza. El modernismo, introducido en España por Rubén Darío, duró unos 15 años, pero renovó la poesía española. Fue una reacción frente al realismo de la segunda mitad del siglo XIX, frente al sentido burgués, el tono aristocrático, y la belleza sensorial. No solamente fue el padre del modernismo, Darío inició la poesía moderna en lengua española. La poesía moderna contemporánea le debe a Darío también. Él inició el verso libre, el verso librismo que se llama, la poesía exteriorista, la poesía coloquial, el feísmo, la negritud, el intertexto, todas las novedades que hay hoy día en la poesía y en la prosa, porque también en la prosa. Gracias a Rubén Darío, la temática de la poesía sufre una revolución, de lo cotidiano a lo exótico, de lo vulgar a los sueños, de realismo y el naturalismo a lo aristocrático y refinado. Rubén Darío entremezcló casi toda la historia literaria del planeta, anterior y contemporánea, y lo llamó modernismo, la misma palabra que le tiraban a la cara respectivamente. El renacimiento, el barroco o el romanticismo cruzan sus versos franceses, simbolistas, asomándose el arte por el arte. Lógicamente la literatura del momento estaba anquilosada y Rubén le inyecta mucha novedad. Una de las novedades que inyecta Rubén Darío es su concepción cosmopolita, los elementos galicistas, es decir, propios de Francia. El cantor va por todo el mundo, sonriente o meditabundo. El cantor va sobre la tierra, en blanca paz o en roja guerra, sobre el lomo del elefante. Estando en Centroamérica, entre abril y principios de diciembre, y muy enfermo, regresa a Nicaragua, al seno que lo ha recobrado. Hace testamento a favor de Rubén Darío Sánchez, de ocho años, quien vive con su madre, Francisca Sánchez, en Madrid. Cinco días duraría la agonía de Rubén. Esta fotografía ha captado su muerte en 1916. De esta forma, hemos llegado al final de este capítulo de Vidas, desde la Plaza Rubén Darío, en Santiago de Chile. La invitación es para que nos escriba sus sugerencias y comentarios a nuestra dirección de correo electrónico vidas arroba telesurtv.net o que nos siga a través de Twitter arroba Telesur Vidas. Soy Tiara Valenzuela, gracias por su sintonía y nos vemos en una próxima entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!